Aquí está mi mamá, tía Rosa, mi nombre es usted por conocerle. A nosotros está bien que el famoso Arepi Patacón, único en la isla, manejó Pijende Sá de Número 1, nos está bien en pie, y nos está claro para ir a pie, nos lo bien con los tres, que son originales, son Número 1, ver con su color original, gel, manera, nos ha comenzado desde dos años a pasar, hago a mí de representar a mi mamá, y ya, nos lo queda para ir a pie, y ahora nos está bien con meta y nos lo va a ir a creer, nos apoyan a todos los clientes, y ya, con el ejemplo de mi mamá, lo que sigue del antico, el truck, el truck, el truck, el truck, el truck, el truck es un original, es su Número 1, y prometo que nos comienza con él, con el chiquito, gel, el hotel, el truck, alcheca, que fué renovado, y se recibe del tuyo, vinte horas en Turcucos, todavía de los clientes en la ropa y fiel que no está bien comiendo todo el día y no está cambiando para comer arepa para nada. Nuestros niños, arubianos, no comen arepa. Todo el mundo, 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 todo el mundo.